Hola, hola, bienvenidos a Telefans, y se vienen los premios MTV Meow 2023, y la pregunta es si Marcos también, además de haber ganado, gran hermano, va a ganar la terna para la que fue nominado, sí, así como escuchaste, a él lo quieren como el rey de los reality shows, y vos, podés votar para que gane Marco Ginocchio. Es muy fácil, podés acceder al siguiente enlace, meow.mtvla.com barra vota barra, dentro del sitio web, vas a encontrar las categorías correspondientes, vas a la de reality, y votás a tu artista favorito.